Bienvenidos a Camino de Vida. Aquí podrás escuchar las prédicas de todos nuestros servicios. Esperamos que disfrutes este mensaje. Quiero que vayan conmigo al libro de Juan. Es uno de los evangelios. Y en el libro de Juan tenemos un momento bien, bien interesante. Es muy bonito, pero el relato me fascina. Es cuando Jesús resucita a Lázaro de entre los muertos. ¿Conocen la historia algunos? Es una historia media loca, si soy honesto. Es una historia bien fascinante. El contexto es de que Lázaro era el mejor amigo de Jesús. Era su bestie. Y Jesús llega tarde para lo que es orar por su amigo. Y todos están frustrados, amargos, tristes porque ya había fallecido. Y Jesús llegó tarde a la cita. Y quiero leer lo que ocurre cuando una de las hermanas de Lázaro lo encuentra Jesús. Y cómo se desenvuelve la historia desde entonces. En el libro de Juan, verso 32, 11-32. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí antes, a tiempo, mi hermano no se hubiera muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a los demás que se lamentaban con ella, él se enojó en su interior o en su espíritu y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron? Les preguntó. Y ellos le dijeron, Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. Dato curioso, eso de Jesús lloró es el verso más corto de la Biblia. ¿Sabían eso? Y esta noche, noche se debe, el cherry es que voy a predicar sobre eso en parte. Y va a estar interesante, va a estar bueno. Jesús lloró. Ahora dice, en verso 36. Las personas que estaban cerca dijeron, miren cuánto lo amaba. Pero otros decían, este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba. Una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces la otra hermana, Marta, la hermana no muerto, dijo, Señor, hace cuatro días que murió. Debe haber un olor espantoso ahí adentro. Y Jesús respondió, no te dije que si crees, verás la gloria de Dios. ¡Wow! Verso 41. Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Si saltamos al verso 43. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro. Y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo, vayan y quítenle las vendas y déjenlo ir. ¿No es fascinante esa historia? O sea, yo estoy ansioso por verlo en The Chosen. ¿No? ¿O no? O sea, qué chévere momento. ¿Cómo se hubiera desenvuelto todo eso? ¿Cómo es la conversación? ¿Cuáles son las entre líneas? Porque aquí lo resumen un montón. Pero, ¿qué habría pasado en los entre líneas? Y estoy fascinado con eso. Pero también creo que aquí vemos cómo Dios hace la obra y nos invita a ser parte del milagro. Y el día de hoy quiero hablar de eso. Amén. Si me permiten, quiero orar para transicionar el servicio al siguiente momento. Y orar que Dios nos hable. Que sea claro su corazón. Que podamos tener mentes despejadas y que podamos oír su voz. Amén. Padre, aquí estamos. Pedimos que nos hables el día de hoy. Háblanos Dios. Aquí estamos. Simplemente ponemos todo lo demás de lado. Y te decimos, aquí estamos. Con la mente abierta y el corazón dispuesto. A que tu voz nos hable hoy. Y Dios, también pedimos de que esos tres kilos se pierdan el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. O que la temperatura baje un poco más. Se va a lograr también así. ¿Cuántos tienen esas memorias de niño que son raras? O sea, una de mis memorias más antiguas, tenía más o menos seis años. Y habíamos hecho, mis padres habían hecho un viaje a Puno. ¿Alguien aquí ha ido a Puno? ¿Sí? ¿Les ha pegado el soroche? ¿Sí? ¿Sí? O sea, es horrible. Y en este viaje, mi padre siempre tiene capacidad de ir a todos lados. No le da nada. Pero en este viaje, a mi papá le dio un soroche terrible. De esas donde no solamente es la cabeza que te estalla. No solamente son los vómitos. Pero también se abrió la otra puerta. ¿Amén? Si saben, saben. Y él estaba muy, muy, muy mal. Y habían ido mis padres conmigo y mi hermana para hacer un tiempo, una campaña al aire libre. Y ustedes saben, el frío también es terrible ahí. Y entonces, yo también recuerdo que habían las colchas, esas gruesas. Habían como cinco capas. Y que pesaban una tonelada. O sea, y me ponían, no me podía mover, ¿no? Era horrible, era horrible. Bueno, esta noche mi padre está mal, está vomitando, no quiere estar ahí, quiere volver a Lima. Y está cansado, hace frío. Pero tiene que cumplir con el objetivo, la razón por la cual está ahí hacer la campaña. Él era el predicador principal. Entonces, él sube y predica. Ahora, yo recuerdo viendo este momento. Puedo ver la plazuela. Puedo ver todo. Es una imagen en mi cabeza. Ahora, él me cuenta que terminó de predicar. Fue breve. Porque quería zafar. Quería ya no estar ahí. Y termina diciendo, en el nombre de Jesús, amén. Y en su mente, él estaba como que, ya voy a salir de aquí. ¡Uh! Terminé. Pero el pastor local había invitado a todo quien que quiere oración. El pastor Robert va a orar por sanidad. Y tú sabes, se vino un manchón. Y mi padre dijo, caballero nomás, ¿qué voy a hacer? Pero habían unas cien personas delante de él. Y él quería vomitar. Y dijo, pero, no, no puedo. Pero, ya, caballero nomás, voy a cumplir. Entonces, la forma como él lo cuenta es que había en las cien personas, más o menos ahí. Y él, casco náuseas y con soroche. Fue y lloró así. Como que, Dios te bendiga. Sí, amén. Gloria a Dios. Sana en el nombre de Jesús. Amén. No, este un poco más. Dios mío. No. Dios. Y fue como que uno a uno. Como cumpliendo. Porque quería irse. Ya estaba cansado. Como que, quiero ir a casa. Quiero. Y cuando, ahora, yo recuerdo este momento. Cuando él llegó al último de la cola. Y ya está el final. Yo recuerdo oír un grito. Y el grito fue, ¡ah! ¡Puedo ver! Lo que pasó es que había una persona que era ciega, que empezó a decir, ¡puedo ver! Y todos, en una conmoción loquísima. Y de repente el pastor sube al ex ciego, al escenario y le dice, hay que comprobar si realmente es verdad. Y sígueme. Yo recuerdo ver al pastor local con el disque ciego caminando así. Sígueme, sígueme. Y el ciego, ¡lo puedo seguir! ¡Lo puedo seguir! ¿No? Y tenía seis años. Hice una impresión fuertísima en mi mente. Es lo caso. Ahora, ¿te imaginas ser mi viejo ahí? Él no quería estar ahí. Él no quería hablar por nadie. Pero Dios, en su sentido del humor, hizo milagros tremendos esa noche. Y creo que es parte de cómo Dios opera. Porque cuando somos débiles, su gracia opera mejor. Cuando tú y yo no podemos, es cuando Él puede. Y es en esta frontera, cuando tú y yo cedemos el poder, Él empieza a actuar en gran manera. Y de hecho, lo que me encanta de esa historia de mi viejo y yo viendo el chivolo, es que literalmente mi padre no pudo tomar ningún crédito. Él no pudo decir, bueno, se sanó porque yo he ayunado tres días. No puedo decir, es que se sanó porque yo he cumplido mis devocionales un mes sin parar. No son sus méritos, no es su checklist de religión que le dio más unción para sanar a más personas. No, no, no. Simple fue, Él quería vomitar, tenía diarrea, quería zafar, pero Dios dijo, tengo otros planes. Lo que sí mi padre hizo, es que aunque estaba incómodo, aunque se sentía indispuesto, Él decidió participar. Creo que muchas veces tú y yo nos descalificamos del participar, del milagro que Dios quiere hacer. Tú y yo nos descalificamos de lo que Dios quiere hacer. Y ahí es donde veo la historia de Lázaro. Y sé que estoy estirando analogías y metiéndolo, pero creo que la imagen es clara. ¿Quién hizo la resurrección de Lázaro? ¿Quién hizo toda la obra? Jesús lo resucitó. Y no fue la fe de María y Marta. Para entonces ya habían perdido la fe. Ahí una dijo, si hubieras estado, hubieras estado con vida, pero ya es muy tarde. ¿Qué piña? Los demás estaban murmurando. Ay, si realmente fuera el que sanara, hubiera sanado a su bestia. La otra decía, pero es muy tarde, han pasado cuatro días. Su cuerpo se está descomponiendo, apesta, no vale la pena. No fue la fe comunitaria de la congregación que levantó a Lázaro. Fue la fe de Jesús que levantó a Lázaro de los muertos. Amén. Eso me impacta muchísimo porque los milagros que Dios hace en nuestras vidas no se basan en tu fidelidad, más bien en su fidelidad. Pero Él nos invita a participar de ello. ¿Cómo? Leyeron al final de que Lázaro resucitó, ¿no? Y que de repente Él sale de la tumba. ¿Pero cómo sale de la tumba? Sale en modo momia. ¿O no? Dice que sale vendado de los pies, de los brazos y cubierto del rostro. O sea, no solamente, para colmo, no solamente no puede moverse, pero no puede ver. ¿Cómo habrá salido de la tumba? Un amigo me dijo, como oruga, ¿no? Yo pienso que se levantó y salió así como que, hey chicos, hey, 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 estoy incómodo, ¿no? Pobrecito, Él se murió de repente, se amanece amarrado y con vendas. Ni Michael Jackson en su, ¿no? En thriller. Es loquísimo. Ahora, Él sale amarrado, sale atado, sale vendado, sin poder moverse. Tiene vida. Antes estaba muerto. Ahora resucitó. El milagro se dio, pero después Jesús dice, ¿sabes qué? Vayan, quítanle las vendas y háganlo libre. Y ahí vemos lo que le corresponde a Jesús y lo que nos corresponde a nosotros. No nos corresponde recitar a gente de los muertos. No nos corresponde hacer el milagro. Le corresponde a Jesús hacer el milagro. Amén. Y gracias a Dios, porque es mucho estrés. Él es fiel y bueno para hacer el milagro. Lo que nos corresponde es estar dispuestos y disponibles para ir y desatar. Quitar las vendas. Sacar la ceguera y ponerlo en libertad. Es una imagen que a mí me cautiva muchísimo porque nos muestra cómo es que tú y yo podemos ser parte del gran plan de Dios en nuestras vidas. Es semejante a lo que uno ve con Israel en Egipto. Es muy loco esto. Saben la historia. Dios envió a Moisés para decir al faraón, deja a mi pueblo ir. Salen de Egipto de 400 años de esclavitud. Salen de Egipto. De la esclavitud a la libertad. Podría decir, de la muerte a la vida. De la perdición a la luz. Y salen de Egipto, pero Dios empieza una tarea. Si lees Levítico, léelo con esos ojos. Es Dios reestableciendo sus hábitos y cultura, nada más. ¿Por qué? Porque tenían 400 años de hábitos y cultura en Egipto. Y él decía, esos hábitos no son hábitos del reino. Esas tendencias, esos pensamientos no son pensamientos o hábitos del reino. En mi reino, de los cielos, como en la tierra, como en los cielos, es diferente. Este es el patrón de vida que yo tengo para ustedes. Dios sacó a Israel de Egipto, pero tenía que después sacar a Egipto de Israel. Hola. A veces tú y yo podemos andar salvos. Resucitados. Entre comillas, libres de la culpa, pero atados a tendencias. ¿Cuántos aquí hemos vivido la vida cristiana atados por hábitos? Hemos nacido de nuevo. Dios nos ha perdonado de todo pecado. Somos libres de toda condenación. Ya no hay culpa, ya no hay vergüenza, pero andamos amarrados como momias. Caminando por la vida así. Y chévere. Pero Dios desea desatarnos para que tú y yo caminemos libremente sin que nada nos estorbe. ¿Me siguen? Es impresionante esto. Ahora, ¿cómo es que tú y yo somos libres? No solamente resucitados, pero libres de ataduras y de hábitos y de tendencias. ¿Sabes cómo? Lo encontramos en Santiago 5.16. Me fascina este verso. Ahí dice, confesad tus pecados unos a otros para que sean sanados, para que sean libres. Ahora, ojo. Este confesar pecados unos a otros no es para salvación. Es para ser sanado, para ser libre. Te explico. Tú y yo no podemos hacer el milagro de muerte a vida. Si tú me confisas tu pecado, yo no te puedo resucitar. La paz, el pecado es la muerte. Si tú me confisas tu pecado, te voy a decir, pucha, qué piña. No sé qué hacer, bro. Mi papá diría, es un tallarín donde no sabemos dónde empieza, dónde acaba el problema. Pero lo que yo voy a hacer es, te voy a apuntar a Jesús. Él salva y es bueno para salvar. Él restaura y es bueno para restaurar. Él sana y es bueno para sanar. Él provee y es bueno para proveer. Él hace el milagro y es experto en hacer milagros. Yo no puedo, pero Él sí puede. Entonces, ¿por qué el texto dice, confiesa tus pecados unos a otros? ¿Por qué lo dice? Y eso es clave. Es que cuando tú y yo nos abrimos, cuando lo oscuro pasa a la luz, cuando el secreto está expuesto, lo que ocurre es que es personas a nuestro entorno quitándome la venda. Si yo voy a Henry y digo, hey Henry, estoy sufriendo con este hábito, no lo puedo dejar de hacer. He intentado, he orado sobre chapitas, bro, estoy cansado. Henry me va a decir, wow, Jesús te salva, es bueno. Pero ¿sabes qué? Gracias por decírmelo. Te puedo quitar esa venda que te está amarrando en ese ciclo vicioso de ese hábito. Es impresionante. ¿Sabes? Es semejante a, alguna vez alguien, bueno, este año, por ejemplo, alguien aquí se hizo la promesa, voy a ir al gimnasio. ¿Cuántos hicieron la promesa? ¿Cuántos ya la rompieron? Ahora, lo curioso es, si yo digo en mi mente, Taylor, tú vas a ir al gimnasio y te pondrás super fit todos los días. Si yo lo digo en mi cabeza, no se lo digo a mi esposa, no lo digo a nadie, la probabilidad de que yo falle es gigantesco. ¿Por qué? Soy débil. Pero si yo lo posteo, si yo le cuento una mancha, si le digo a mi esposa, es como que ya lo dije. Es más tranca no cumplirlo, porque ya lo dije. Incluso cuando ando con el pesiduri de lado y mi esposa me mira como que, hey, ¿qué haces? Y yo digo, tengo que decir, ¿sabes qué? No soy nombre de mi palabra o mañana empiezo. Cuando tú invites a alguien más a que te ayude a librarte. O sea, Lázaro probablemente pudo haberse librado suavemente y difícil, pero pudo hacer una sacudida y librarse. Pero cuando alguien más te empieza a librar, todo ese esfuerzo ya es, es mucho menos, número uno. Y dos, es más probable que seas realmente libre. Lo que vemos en la historia de Lázaro es que Jesús hace el milagro, pero nos invita a participar de la libertad. Y eso me fascina, iglesia. Creo que es la razón por la cual amamos GPs, los grupos pequeños. Creemos que es el espacio perfecto para que gente sea libre. Es donde un grupo de personas se juntan con alguna razón, ya sea un estudio de la Biblia, Biblia Link, o Hechos o Romanos, o un curso de matrimonios, o de hombres o mujeres, o de finanzas, o Camino de Libertad, o cualquier razón que te juntas al juntarse en nombre de Jesús. Ahí está Jesús. Y donde está Jesús, hay milagros. Jesús estuvo a puertas de la tumba y porque Él estuvo ahí, hubieron milagros. Tú y yo en el GP no hacemos el milagro, pero Jesús lo hace y nos invita a quitar las vendas de aquel que acaba de ser su estado. El año pasado hicimos un grupo pequeño, unos amigos y otros que se convirtieron en buenos amigos y fue simple. La temática fue, vayamos a un café cada miércoles en la mañana. Un café diferente. No fue orar sobre chapitas, no fue subir a San Cristóbal, no fue juntémonos para orar, fue juntémonos para tomar café. Pero el estar juntos en nombre de Jesús, milagros empezaron a suceder que no puedo realmente explicar. Lalo, uno de los chicos que se sumó al grupo, a la mitad más o menos, empezó a decir, y recuerdo el momento, ¿dónde estábamos? Y él dijo, Taylor, he estado en camino de vida años, pero nunca he estado en conversaciones como las que se han dado en esta mesa. Y no soy yo, porque yo no hice el milagro, es Jesús quien hace el milagro. Yo solo soy parte de la materia dispuesta para quitar las vendas. Ahora también hice otro grupo pequeño de Jiu-Jitsu. Fui una vez, porque casi salgo, casi me matan. Y ya tengo que volver, pero literalmente, tuve una lesión por seis semanas. Y estoy animado de reiniciar ese mismo GP de café la siguiente semana. Arrancan hoy, pero no puedo esta semana, la siguiente sí puedo. ¿Y es un compromiso estar juntos y ver qué es lo que Dios va a hacer? ¿Qué te está deteniendo de ser parte de un GP el día de hoy? No hay un costo de dinero para cambiar mi vida. O sea, no hay beneficio de eso. Tú lo abres y nada más. O sea, es parte de uno y nada más. Creo que quizás tu situación es que andas resucitada, pero en vendas. y Dios y Dios quiere utilizar gente de tu entorno para hacerte libre. Quizás tú andas resucitado, pero con dos brazos atados y las piernas sueltas. Quizás Dios quiere usar la gente de tu entorno para que seas libre y que se cumpla lo que dice en Santiago 5, 16 juntos hablando sobre las dificultades eres sanado, eres puesto en libertad. Esta es mi oración para tú y para mí. Tenemos 12 semanas de GPS. Aprovechenlo. No es una publicidad, aunque más o menos, pero más que nada es creo que es la mejor herramienta para que tú realmente vivas una temporada de libertad en tu vida. Lo creo de todo corazón y que Dios los bendiga. Padre Santo, aquí estamos. Santo Dios. Señor, gracias porque tú eres un experto en hacer milagros. realmente eres maravilloso. Nos salvaste. Nos has llevado de la muerte a la vida. Nos has perdonado todo pecado, toda culpa. Ya no cargamos vergüenza. Ya no andamos en una vida vieja, más bien ahora estamos libres en ti. Gracias porque el milagro de la salvación es el milagro más grande que podría haber y tú lo has hecho disponible a toda persona. De tal manera tú amas a todos que nadie, no deseas que nadie se pierda más tengan vida eterna. Gracias Jesús. Ahora Padre, pedimos de que si hay alguien aquí que anda resucitado, resucitado, pero vendado. Dios, que hayan personas que oigan tu voz, Jesús, que digan, que respondan, que respondan al vayan y desátenle y pónganlo libre. Que hayan personas que respondan y que rodeen a aquella persona en ataduras, en vendas. Padre, que seamos aquellas personas que se acercan a otros para darles libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero hacer una segunda oración y acabamos muy pronto. La segunda oración es para aquellos que aún andan quizás en la muerte. Aún eres Lázaro en la tumba. Aún no has pedido perdón por tus pecados. Aún andas en culpa y en vergüenza y andas en la oscuridad y deseas la luz. Deseas esta nueva vida. Si esto eres tú, quiero orar contigo. Y es sencillo. Jesús dice, bueno, 2 Corintios 5, 17, dice, que en Cristo Jesús lo viejo queda atrás. Las culpas, las vergüenzas, la muerte. He aquí, ahora eres una nueva criatura. Resucitado en Jesús. Si tú deseas esta nueva vida, el perdón, Jesús hizo todo el trabajo para, murió por ti y por mí en la cruz para salvarnos. Si tú deseas esta salvación, simplemente confiesa con tu boca que Jesús es Señor y serás salvo. Como dicen Romanos 10, 9. Si alguien desea esto, quiero pedir que de todo corazón repiten conmigo esta oración. Ahora, toda la iglesia también con aquellos tomando esta decisión de salvación. Oren en voz alta con todos aquí. ¿Listos? ¿Estamos listos? De todo corazón, repiten conmigo. Señor Padre Celestial, en esta tarde te entrego mi vida. Gracias por perdonarme de todos mis pecados. Desde hoy en adelante eres mi Señor, eres mi Salvador. Ya no llevo culpa, ya no cargo vergüenza. Me has resucitado. Tengo nueva vida en ti. Gracias por esta nueva vida. En el nombre de Jesús. Y todos decimos un fuerte Amén. Gracias por escucharnos. Si hiciste esta oración, conócenos en CaminoDeVida.com y encuentra tu siguiente paso. Amén. 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 Gracias.